Fernanda. Carlos. Fernanda. Fernanda, te encontré, mi amor. Carlos. Fernanda, ¿tienes idea de todo lo que hemos pasado? ¿Eh? ¿De todo lo que he hecho? ¿De lo que fue mi vida sin ti? ¿Tienes idea de algo? Fernanda, al menos estoy hablando, mírame. Estoy hablando, por favor, respóndeme, dime algo, Fernanda. Voy, voy, tardemos clases, Carlos. Mi amor, mi amor, ¿cómo puedes pensar en clases ahora cuando estoy aquí parado frente a ti, esperando que aunque sea me des una respuesta? Y que me permita entender tu actitud, por favor, mi amor. Yo no tengo nada que explicarte. Por supuesto que sí, mi amor. Mi amor, dime por qué desapareciste. Y sin darme una explicación, te fuiste, ¿dónde está mi hijo? Dime, ¿dónde está mi hijo, Fernanda? Por favor. Carlos, nuestro hijo está bien. Por favor, tienes que confiar en mí, ¿sí? Con confiar en lo que te digo. Cré, créeme, 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 de verdad. Yo te garantizo que nuestro hijo está bien, está perfectamente bien. Te tiene amenazada, ¿no? Luis Montero te tiene amenazada. Y por eso no me dices nada. Ya, Carlos, no seas que cuando tengo que decirte que no. No, no desaparecí. No me tienes decuestrada. Mira, si lo que quieres es una respuesta, aquí la tienes. Mi hijo y yo estamos bien. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué le tienes miedo a Montero? Eso es lo que te está pasando. Carlos, ya, 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 déjate decir incoherencias. Por favor, ¿cómo le voy a tener miedo a mi propio papá? La que dice incoherencias sí eres tú, mi amor. Tu papá es Pedro. Pedro Pérez. Y tú eres Fernanda Pérez. La hija del jardinero, mi amor. ¿O se te olvidó todo eso? ¿Qué te pasa? ¿Olvidaste tu vida, mi amor? Para Dios, Carlos, ya. Perdóname, mi amor. Mi amor, no estás sola en esto. Juntos podemos vencerlo. Solo tienes que venir conmigo, mi amor. Vamos con nuestro hijo. Ándale. Vamos a tomarlo por sorpresa. Te juro que lo vamos a destruir. Ven conmigo. Ya, no me jures lo que no me interesa, Carlos. Ya, por favor. No quiero estar contigo ni con nadie más. Entiéndelo. Estoy donde quiero estar y con quién quiero estar. Estoy con mi hijo y con él, con mi papá. Además, ¿por qué crees que yo querría destruir a mi papá? Porque es un infeliz, Fernanda. Es un malvado. Ya, es mi papá. Respétalo. No le creo nada. Encontraré la forma de rescatarlos porque aunque ella ande en la calle aparentemente libre, sé que él la sigue teniendo prisionera. La voy a esperar y la voy a seguir.